el 25 de abril tome un avión bueno en realidad fueron tres boletes de gran canaria a madrid de madrid a miami y de miami a new orleans este era el comienzo de la semana más musical de mi vida bienvenidos una vez más al canal pero por primera vez a estados unidos más específicamente o al menos creo que así se dice perdonen mi francés pero si lo llevamos al español vendría siendo deja que los buenos tiempos fluyan este es el lema oficial de esta ciudad y no es para menos nunca había estado en un lugar tan vibrante y ruidoso en el buen sentido la música aquí es como el oxígeno no puede faltar es de los vídeos que más se me complicó hablar a la cámara porque en cada toma hay música de fondo ya sea en vivo en altavoces andantes en cualquier rincón hay una melodía que te acompaña claramente estoy muy emocionada por conocer a eeuu y esta ciudad como primera fue todo un acierto pero primero hoy era domingo y los domingos en new orleans no son un día cualquiera así que intentando mezclarnos en la tradición y a la vez cumplir uno de mis sueños fuimos a una iglesia de barrio para vivir un sunday service cual película americana ideas me los pongo un poco en contexto probablemente te suenan estos cultos donde personas afroamericanas se reúnen los domingos a alabar de manera muy peculiar y sobre todo muy musical este tipo de cultos tiene origen antes de 1800 después de que la esclavitud fue abolida en los estados unidos las actitudes segregacionistas desanimaron e incluso impidieron que los afroamericanos se reunieran en las mismas iglesias que los blancos así que los negros liberados establecieron sus propias instalaciones eclesiásticas separadas de sus vecinos blancos que a menudo e incluso eran sus antiguos dueños y así crearon prácticas de adoración completamente diferentes a ver no me pregunten de qué era el sermón porque me costaba entender este acento en inglés pero como observación y conclusión te digo algo como puedes ver esta iglesia no despilfarra una arquitectura exquisita ni mucho menos más bien es un templo sencillo la única imagen de jesús es un lienzo en el interior bien básico si de técnica de pintura hablamos eso sí todo el tiempo la melodía tocada en vivo acompañaba cada sección de la misa y cada canción entonada y teniendo en cuenta la historia de su origen concluyes en que para tener fe solo necesitas eso fe da igual el sitio donde la manifiestes bueno acabo de salir del culto de esta iglesia la verdad es una experiencia única ya vieron todas las imágenes anteriormente me siento súper agradecida bueno miren mí la tradición dice que el logo de la iglesia debe girarse con la eso lo hacen cada domingo saben los músicos a tocar por la calle y los barrios mientras desfilan y todo el que esté a su paso supuestamente se va uniendo es una experiencia increíble pero y es que estábamos en la fecha del festival de jazz sabes lo importante que es este acontecimiento en new york esta ciudad fue la cuna de jazz imagínate la mezcla de géneros musicales que había aquí por allá por los años 1900 descendientes de franceses caribeños españoles asiáticos pero sobre todo y predominante los instrumentos y la ascendencia africana era cuestión de tiempo que uno de los mejores géneros musicales surgiera no me sorprende pero sabes quién más nació aquí louis amström no como dato quería enseñarte esto que me encontré en el baño del aeropuerto acá en new orleans y es que es justo cuando te vas a lavar las manos dice lávate las manos por 20 segundos y bueno con las manos limpias te digo también que lee gwayne nació aquí cuna también de mahalia jackson como no mencionar que obviamente también de fast domino pues es y seguirá siendo la cuna de infinidad de músicos porque con la cultura musical que hay aquí creo que en cada familia mínimo y 3 aquí está tu youtuber que nunca había estado en un festival de este estilo la verdad era impactante aquí me ves en el área de niños intentando poner un collar en el árbol y además probé comida típica no le tenía mucha fe pero juro que me encantó era como una caldosa picante con arroz y camarones ok pero vámonos al barrio francés me emocionaba muchísimo mostrarles este lugar porque nos vamos a adentrar en el pollo del arroz con pollo de new orleans y como pueden empezar a ver en estas imágenes el barrio francés tiene parecido a algún lugar de europa algún lugar colonial europeo algún lugar que hicieron los colonos europeos pues aquí va la historia algunas de las calles en el barrio francés tienen esta placa y como pueden ver este es el escudo de castilla yo cuando lo vi por primera vez me quedé como que cuando nido acá fue la capital de la provincia de luciana en ese momento luciana pertenecía a españa así que esta calle aquí en el nombre del camino de bayona hay muchísimas otras esta que tenemos acá se llama calle de santa ana y pues vamos a ver esto por muchísimas calles de acá y me llama muchísimo la atención la influencia española en new orleans es inminente y bueno eventualmente vamos a ir conociendo todos esos lugares que me emociona mostrarles y que a mí también me emociona ver así que vamos contexto resumido new orleans fue fundada por los franceses en 1718 en 1763 francia cedía el territorio de luciana a españa en una cláusula secreta al tratado de parís españa dejó sus huellas aquí pobladores del sur de españa y de las islas canarias empezaron a llegar a la nueva provincia bajo el reino de castillo se construyeron grandes obras públicas que hoy son íconos de la ciudad como la plaza de armas la catedral de san luis el cabildo hasta las estructuras de los edificios con balcones que ven en el barrio francés creo que deberían llamarlo spanish quarter en vez de french quarter pero bueno así es la vida de injusta también los encargados de mejorar el alumbrado público los canales de desagüe las defensas militares y hasta el primer teatro y teniendo en cuenta que casi todo tuvo que parar en la habana así que la conexión la habana españa-luisiana fue inminente lleváis los restos de mi abuelita hasta el central de mister che and my barco los conducirán de allí a la luisiana ok hasta estados unidos si la noble anciana dijo si muero en madrid de batme en la habana y si muero en la habana la luisiana si murió en madrid debemos enterrarla en la ciudad para darte cuenta que la mayoría de su población es afroamericano esto se debe a que en new york la ciudad es afroamericana que va para la luisiana que va para la luisiana que va para la luisiana hostia basta con vivir y caminar un poco por la ciudad para darte cuenta que la mayoría de su población es afroamericano esto se va que en new orleans era uno de los principales puntos de comercio de esclavos y a la vez residencia de más personas afrodescendientes libres así que como te menciono durante todo el vídeo la herencia africana aquí es inminente y una de las religiones y prácticas de esta ciudad es el vudú y no te hablo del vudú de un muñequito lleno de alfileres no te hablo del vudú como religión su origen claramente en áfrica más específicamente en benin en el que sus practicantes hacen un culto a los ancestros y creen que objetos y elementos naturales tienen conciencia también creen que existe un mundo paralelo invisible el mundo de los espíritus el vudú en new orleans comenzó con la llegada de los esclavos africanos a luisiana cuando todavía era colonia francesa claramente sus practicantes sincretizaron esta religión con la religión católica para no ser reprimidos algo similar a lo que pasó en cuba con la religión yoruba e incluso la religión yoruba y el vudú comparten el origen y bastantes similitudes y hasta prácticas ahora mismo estoy en el museo del vudú y están viendo cómo hay representación de los orichas de la religión yoruba muchos de los cubanos sabrán de lo que estoy hablando porque es una religión muy presente en cuba y tenemos lo que vendría siendo el san pedro del vudú es la persona que cuida los templos las casas todas las personas que practican este tipo de religión y dice que habla todos los idiomas y pues traduce todas las peticiones que uno hace pues en el mismo tienen para que pidas tu deseo lo escribas y lo dejes aquí con algo tuyo personal además de dinero claramente y pues sí aquí mismo puede hacer un pequeño ritual de vudú recomiendo muchísimo visitar este museo si les gusta estudiar sobre las religiones porque es increíble como tienen representación claramente de las deidades católicas como todas estas personas que fueron esclavizadas encontraron la manera de llevar su religión con ellos mismos si viste la serie american horror story recordarás que ahí tuvo una pequeña aparición marile book es la reina del vudú una de las figuras más importantes de new orleans era precisamente eso una mujer que practicaba el vudú y que tuvo muchísima importancia por allá por el 1800 ya que era capaz de hablar con los espíritus podía hacer hechizos y cumplir todo lo que ella quisiera ella tenía a sus pies a toda la ciudad les voy a dejar en la descripción un vídeo para que sepan sobre su vida y vean que está muy interesante como una mujer en las fechas en las que se reprimía tanto a las mujeres llegó a tener tanto poder en una ciudad y tanta influencia imagínate mami nadie quería meterse con ella tú no querías un pleito con una sacerdotisa del vudú y creemos y vamos caminando nos encontramos con esta casa llena de objetos puestos en su fachada o sea objetos personales ligas pinzas de pelo monedas hay de todo cuando leímos en esta placa dice que antes de que se empezara a construir el barrio como tal fue donde vivió mariles miren cuántas ligas y cuántos ganchos de pelo a mí que me hace falta uno no va no voy a coger nada no voy a hacer que esto esté embrujado que aquí hay mucho bueno no sabemos bien qué representa y porque la gente deja cosas así que yo voy a dejar uno de mis collares porque algo bueno tiene que ser bueno vamos a ver que maría legú nos acompañe y es que en general en la ciudad hay bastante misterio y bastante cosa tenebrosa con los vampiros se dice que existen los vampiros en new orleans y probablemente muchos de ustedes hayan conocido de esta ciudad por la serie llamada de original yo sinceramente te digo que una de las cosas que más me sorprendió es que hay tanto músico como personas realizando lecturas de cartas y rituales de ese estilo por toda la calle e incluso frente a las iglesias ahora mismo tengo una vista increíble de la catedral de san luis y de actualmente jackson square tanto jackson square como la catedral de san luis como el cabildo que está destelado pero no se ve bien todo esto lo construyó españa como antes les digo que esta catedral es la segunda catedral más antigua en funcionamiento en todos estados unidos icono claramente de new orleans me resulta demasiado curioso que justo enfrente de una catedral haya tanta gente haciendo rituales de vudú leyendo de las manos tirando de las cartas y es como que irónico pero bueno muy esperable de esta ciudad aprovecho que estoy justo en unas líneas donde pasa el tranvía y les comento que el tranvía en new york es el tranvía más antiguo del mundo y claramente actualmente funcionando siendo su inauguración en 1834 no sé si ahora mismo se vean claramente me estoy enfocando a mí pero hay burbujas por toda la calle y es que yo al principio dije bueno será alguien soplando burbujas normal no hay diferentes casas con un motor o a un aparato que suelta burbujas entonces vas caminando por las calles y están llenas de burbujas se ve demasiado de ensueño estamos en la fila del café dumont todo el mundo cuando dije que estaba en dios les me decía vea el café dumont vea el café dumont y cuando me enteré que lo que venden aquí es un dulce súper rico y café dije obviamente amiga así que estamos haciendo la cola vamos a entrar y vamos a probar amigos no me lo puedo creer que estoy en el café dumont bueno les voy a contar algo nos hemos pedido un café de toda la vida se ve un poquito aguadito pero bueno la peculiaridad de este café además de que podemos ordenar los vignettes que son unos dulces súper populares acá en New England vamos a estarlo probando ahora bueno la peculiaridad es que este café tiene escarole y el escarole es un ingrediente que le agregaban al café en la época de la escasez para darle más sabor y más fuerza entonces desde el 1800 hasta ahora este café se sirve exactamente igual café con escarole vamos a probarlo ok vamos a probar el dulce vendría siendo como un buñuelo sabe parecido a los buñuelos pero con toda esta maicena que tiene encima nos acabamos de tropezar con un mercadillo francés así que obviamente hay que pasar mami me encantan los mercadillos y más que ahí uno siempre ve cositas de la cultura o en general cositas hechas a mano o bueno mira turisteo de toda la vida vamos a entrar ahí a ver qué tal este era el típico mercadillo de turisteo donde venden objetos representativos de la ciudad una de las cosas que más me llamó la atención pues es la comida típica de aquí que ahí la venden y todo lo que tiene que ver con el cocodrilo claramente es una ciudad en las orillas de un río que locura miren les cuento algo que me gustó y preguntamos el precio y claramente el precio estaba súper elevado y en cuanto pusimos cara de duda el señor nos empezó a bajar el precio literalmente de 45 nos los dejó en 10 nosotros le dijimos que íbamos a seguir viendo y nos dijo vuelvan y les hago otra oferta o sea que ya ven como van a cosa aquí hay que ponerse a regatear es que ni siquiera yo me puse a regatear eso no empezó a bajar el precio pasado vamos a salir porque me va a asustar el copito me he pasado todo el tiempo caminando por la calle con el chazán abierto la musicalidad de esta ciudad el ambiente de esta ciudad se va al punto de cada lugar que pasa dices me voy de aquí con la lista de spotify llena de temas nuevos otra de las cosas que también te encuentras en el mercadillo y en general en cualquier tienda de suvelines de new orleans son los típicos collares estos collares son típicos de acá de new orleans lo ves en las fachadas de las casas lo ves en literalmente cualquier lugar mi consejo es que no te los compres te lo vas a encontrar en el piso la gente te los va a lanzar y te los va a poner así que no gastes dinero en eso yo me voy uníor la neocorlandizando bueno amigos me he ido tirando cosas encima parezco un arbolito de navidad ya tengo mi pullover iris mi collarcito de new orleans un pañuelo no no una payasa estoy justo en esta calle porque es muy interesante cuando caminas el french quarter sales a el downtown entonces aquí ves el choque entre los rascacielos downtown ya arquitectura más moderna y justo de esta calle para acá pues la arquitectura del french quarter está en la calle bourbon bourbon está en la bourbon street y bueno justo de esta calle desde que empieza aquí hasta que se acaba allá es fiesta todo el tiempo y y que sí sí y Al día siguiente visité el Tipitina Es un lugar referencia en New Orleans Todo al que le hablaba del Tipitina de acá de New Orleans Pues sabía que lugar era Se toca música en vivo Y a partir de este momento quiero compartir con ustedes Algunas de mis noches acá Que fue entre el Tipitina y el Simafest Por parte de Simafon La verdad me la pasé súper bien Y estamos llegando al final de este video Y se dan cuenta porque le dije que era de las semanas más musicales de mi vida Y este era mi último día en New Orleans Aquí estoy en la estación de Guaguas Y voy a coger un bus para el próximo destino Que ustedes van a estar viendo un pedacito de la vista del lugar Y probablemente si ustedes conocen este downtown Pues ya sepan el próximo lugar en el que van a ver contenido Claramente esta no va a ser mi última visita a New Orleans Porque quedó muchísimo por ver y por conocer Pero eso lo vamos a dejar para la próxima Muchísimas gracias por ver este video Muchísimas gracias por el apoyo al canal También por los mensajes Se viene muchísimo contenido diferente y nuevo Y por favor, suscríbete al canal Deja el chisme sin estar suscrito Bye ¡Suscríbete al canal!